A ver, comencemos con las elecciones porque ayer fue el puntapié inicial de unas primarias que ya arrancaron y durante todo abril va a haber elecciones. Bueno, nos vamos a Salta porque allí hubo un triunfo del Frente para la Victoria en las primarias. Bueno, hubo, por supuesto, festejos, ¿no? ¿Quién fue el protagonista es Urtubey? A quien vemos en pantalla. Bueno, a ver, el gobernador Juan Manuel Urtubey logró más del 47% de los votos y en segundo lugar, pero con 14 puntos de diferencia, estaba Juan Carlos Romero. A ver, se ha dado en la provincia de Salta una situación realmente llamativa porque se enfrentaban lo que ha sido el pasado, la década del 90 allí en la provincia de Salta y lo que ha sido la renovación. Cuando le preguntaron a Urtubey, reconozcamos y recordemos que Urtubey nació políticamente justamente de la mano de Romero, ¿qué es lo que rescataba del anterior gobernador y actual contrincante? Bueno, no hacer nada de lo que él hizo mal, eso es lo que rescataba justamente de Romero, dijo Urtubey en la jornada de ayer. A ver, recordemos, somos parte de este proyecto nacional, los argentinos de este rincón de la Argentina queremos seguir adelante, no queremos volver al pasado. Estas fueron las primeras palabras cuando se dio a conocer el resultado. Ahí en el recuadro de la derecha de la pantalla ven justamente el festejo y estuvo acompañado de muchos dirigentes de este proyecto nacional. Lo vemos al gobernador Daniel Scioli, lo vemos a Guado de Pedro, secretario general de la presidencia, Florencio Randazzo, bueno, varios allí. Estuvo también el gobernador Urribarri, estuvo también el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, todos acompañando a un Urtubey que si bien estaba, aventajaba en todas las encuestas, ninguna daba una diferencia de 14 puntos y sobre todo donde se esperaba una paliza por parte del candidato del PROA en la capital justamente de los salteños. Bueno, ahí estuvo realmente casi un empate técnico muy, pero muy reñida la elección.